canal 6 tv y estamos de regreso le había comentado se encuentra esta noche con nosotros el doctor abel pérez zamorano el ex director de la división de ciencias económico administrativas en la universidad autónoma de chapingo doctor buenas noches bienvenido buenas noches muchas gracias por la facilidad de poder dirigirme a su auditorio y de charlar con usted un rato dos años ya de trabajo poquito más y hace unos días rindió su segundo informe de actividades de cómo está funcionando también conocido como dice la dice así efectivamente esta semana pasada rendí mi segundo informe de actividades de un periodo de tres años que cubrimos los directores en la universidad autónoma chapingo y pude comunicarme con los estudiantes los profesores y transmitirles el saldo de lo que hemos venido realizando en este tiempo hubo una asistencia considerable me dejó muy satisfecho 450 500 personas se reunieron a escuchar y fue posible presentar resultados tangibles de lo que hemos venido haciendo algunos acumulados del año anterior otros sólo de este periodo en concreto yo reportaba en esta ocasión con los estudiantes y los maestros estamos acondicionando 28 cubículos nuevos cubículos grandes 15 metros de superficie para que los maestros tengan condiciones mejores de trabajo conseguimos un millón doscientos mil aproximadamente para comprar bienes informáticos computadoras renovamos todos los cañones de las aulas de la dicea y esto se tienen cañones modernos para la proyección de trabajos presentaciones pudimos renovarle computadoras a 27 profesores una primera etapa posteriormente vamos a seguir haciendo esfuerzo por ampliar en fin hemos venido promoviendo las actividades culturales para nosotros es muy importante la formación integral de los alumnos no limitarnos únicamente al aspecto científico al aspecto académico sino darle todo el potencial que tiene que dársele al alumno para que desarrolle su personalidad en todos los aspectos tenemos un grupo de teatro buen grupo de teatro hizo 18 presentaciones en el año dentro y fuera de chapingo ganó un concurso nacional de teatro tenemos una rondalla que equipamos recientemente con guitarras instrumentos para que la rondalla se desarrolle un grupo de baile de jazz que también funciona en la vida cotidiana nosotros esto por lo que se refiere al aspecto cultural deportivo buenos deportistas tenemos en dicea en este periodo cosechamos triunfos en alterofilia a nivel en universidad a nivel estatal a nivel regional obtuvimos primeros lugares y están muy contentos los muchachos en equitación chapingo tiene un equipo de equitación muy interesante estaríamos tocando lo más sobresaliente de este tiempo de su segundo año ahí tenemos conocimiento los alumnos pudieron viajar al extranjero asistir eventos importantes y cómo se logró alcanzar esa meta por supuesto todos los estudiantes de la universidad autónoma chapingo tienen un viaje de estudios internacional aprobado por el consejo universitario del agua el viaje que les financia la universidad en el caso de la división de ciencias económico administrativas tienen dos viajes de estudio aprobados en la malla curricular autorizados por el consejo universitario el problema es que no les financian el segundo viaje y hay que andar haciendo gestiones por todas partes para poder apoyar a los muchachos y fue para mí una gran una enorme satisfacción poder decirles a los muchachos que yo les respaldaba para que realizaran su segundo viaje esto a mí me deja pues un gran orgullo de poder contribuir con ellos para que lo hagan otro logro que yo celebre y compartir con mi comunidad fue que estamos preparando ya el cuarto libro de una coedición que hacemos con la ocd y la fao y watch de un libro que se llama perspectivas agrícolas es una publicación que prepara la ocd en parís la edición original es en inglés nosotros la traducimos al español arreglamos la edición y se publica para todos los países de habla hispana para mí es un gusto porque la dicea está haciendo un libro a través del cual la fao está haciendo proyecciones a una década hacia adelante para toda hispanoamérica y para españa es una contribución de nosotros y estamos festejando la preparación ya haciendo la preparación del cuarto libro o se dé fao qué tiempo estamos hablando que ya se tenga para septiembre el mes próximo debe estar terminado el cuarto libro interesante si en relación a infraestructura que tanto se ha avanzado y qué compromisos ha infraestructura es otro punto para nosotros fundamental en el periodo que llevo o sea tomando el año previo también pudimos inaugurar una biblioteca la biblioteca más grande entre todas las especialidades de chapinco la más grande de todas tiene el acervo cultural mayor incluso lo compartí con mi comunidad también con mucha satisfacción la unam nos dio el año pasado le dio a nuestra bibliotecaria un premio con el cual se le reconoce como la biblioteca mejor organizada la de nosotros y eso a mí me dejó una gran una honda satisfacción no sólo tenemos la biblioteca más grande en términos de edificio la biblioteca más grande en términos de volúmenes de acervo bibliográfico sino la mejor organizada certificada por la unam es un punto para nosotros importante en el año anterior lo debo decir aunque no corresponde a este año pero es un logro de nuestra administración logramos conseguir mediante gestión externa un autobús muy moderno un volvo del año que nos permite cruzar la frontera con eeuu tiene todos cubre todos los requisitos para cruzar a territorio americano y circular por allá un autobús perfectamente equipado para que los estudiantes viajen con comodidad con seguridad en sus viajes internacionales el otro punto decía yo hace un momento el acondicionamiento de los cubículos para los profesores y nos queda un reto yo le dije a mi comunidad haré todo lo que esté en mí en estos nueve meses que me restan como director de dicea para construir la cafetería de la dicea somos ya una comunidad de 800 pasado los 800 y sumamos alumnos maestros y trabajadores y no disponemos de una cafetería había una improvisada en esta operaba en un salón de clases y finalmente se cerró y estoy buscando haciendo la gestión necesaria para crear una cafetería decorosa para que le quede a la comunidad para su disfrute esto es otro aspecto en materia de infraestructura algo muy importante si me permite añadir en estos días también celebramos en el informe y yo agradecí muy sinceramente la existencia la donación de tres bebederos en piedra esculturas originales de arte que pasan a adornar nuestros jardines tenemos unos jardines bonitos los donó el municipio de chimalo acá son y la casa del del cantero la escuela del cantero nos dona esos bebederos que son una belleza para nuestra escuela y cosa que nosotros agradecemos infinitamente al municipio por esa generosidad que se nos da le da un gran realce a chapingo y nosotros nos sentimos sumamente agradecidos por eso digamos que en términos de infraestructura pudiéramos decir es de lo más relevante que hemos venido realizando se alcanzaron las metas se alcanzan las metas y en el tiempo que resta debo decirlo así yo hice una evaluación contraste mis compromisos de campaña porque en chapingo los directores eligen los eligen los estudiantes y los maestros voto por voto y cuando yo fui a la comunidad me postulé como candidato a la dirección hice una serie de compromisos y ahora al cabo de pasados dos años dos años tres meses saqué el tríptico con el cual fui a los grupos empecé a ver los puntos que prometí y estamos bien llevamos el 85 por ciento ahorita debemos estar 88 por ciento de cumplimiento de modo que los nueve veces que me resta cumplo al 100 por ciento y podré decir he cumplido mi misión como me comprometí ese 15 por ciento faltante en ese 15 por ciento faltante tenemos nosotros el proyecto de desarrollo académico que nos está faltando un proyecto novedoso de desarrollo que hay que meter en ese mismo proyecto está la cafetería que tendríamos que culminar también ese tipo de obras que nos están quedando todavía pendientes pero creo yo que salen perfectamente en el tiempo que me resta doctor quiero aprovechar su visita esta noche preguntarle este tema que parece muy importante su postura en este centro de va a beneficiar chimalhuacán el famoso será o qué opina usted de ese proyecto que se tiene por parte del gobierno chimalhuacán si yo conozco el proyecto será o porque cuando se elaboró ese proyecto participe en su diseño en el diagnóstico y en el diseño no sólo yo fuimos muchos académicos de diferentes instituciones de la guam de la unam de la uam de la tecnológica de nezahualcóyotl chapingo muchas un centro de urbanismo y conozco el proyecto yo estoy convencido de que ese proyecto le va a llevar a chimalhuacán un gran progreso es simplemente es un municipio que en materia de empleo tiene un gran rezago chimalhuacán ha logrado un desarrollo admirable en materia de servicios de infraestructura si es municipal pero su rezago es el empleo y mediante el cerado se generarían 40 empleos directos permanentes más 8 o sea 40 mil más 80 mil empleos indirectos es decir estamos hablando de 120 mil empleos que se generarían ahí doy un dato para su auditorio en chimalhuacán el 70 por ciento de los habitantes de los ocupados trabaja fuera del municipio el 70 sólo un tercio de los habitantes trabaja dentro del municipio y esto le causa gastos enormes de traslado el tiempo de traslado cansancio y gasto en dinero en transporte y en comida por esta razón si se genera por eso se le llama ciudad dormitorio así es porque la gente sale a trabajar afuera si se generan empleos dentro esto tendrá un impacto no sólo económico sino social para toda la población de chimalhuacán de gran beneficio así es y señor pues le agradezco al doctor abel pérez amurano por haber aceptado la invitación y que sigan los logros y que se alcance ese 15 por ciento faltante estoy seguro que lo vamos a lograr muchísimas gracias